Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, por cierto, ¿de qué nos sirve tanto leer sobre espiritualidad o predicar mucho si no lo aplicamos en la vida diaria? Yo de verdad, bueno, ahorita le voy a preguntar a mi querido Alfonso, porque conozco personas que son terribles de malas, ¿no? Y que pasan todo el día leyendo cosas y echándole luz a las personas, son malísimas. Y dices, ¿cómo? Exacto. Como que no concuerda la cosa. Nuestro coach espiritual, Alfonso Guerrero, ya está aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Muchas gracias, todo bien. Hay que predicar con el ejemplo, no nomás que te veas leyendo todo el día y seas un gañán. Así es, así es. Yo creo que una de las grandes prácticas del ser humano es la congruencia. Sí, claro. Es tratar de estar en congruencia. Y ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que más que en otras épocas, sobre todo en Occidente, esta parte de la espiritualidad ha tenido un boom, sobre todo por las redes sociales. Entonces, todo el tiempo la gente está leyendo en Facebook, ¿no? Citas de Buda, citas de tiempo de despertar. Si todo el mundo echa luz. Sí, todo el mundo, lo que sea, ¿no? Sí, sí, así es. Todos, todos, luz para todos y les comparto de mi luz y no sé qué. Y en realidad, ¿estoy aplicando eso a mi vida o solo es de dientes para afuera? Porque te subes un coche y te transformas y te vuelves Hulk. Entonces, ¿dónde está realmente la práctica espiritual? ¿Dónde está el aplicarlo con, vamos a pensar, con tu pareja en lugar de seguirla juzgando? ¿Dónde está el perdonarlo? ¿Dónde está el verlo inocente? ¿Dónde está decirse es que hoy vuelvo a empezar contigo? Hoy decido tener un compromiso contigo y dejar, y conmigo, y dejar de verte como mi victimario o como mi víctima o como los personajes que haya yo creado en mi mente, ¿no? Es que yo creo que, además, cualquier exceso satura. O sea, una cosa es que tengas el hábito de leer sobre determinadas cosas filosóficas, espirituales, lo que te parezca correcto, ¿no? Y otra es que, neta, leas tanto o quieras saber tanto que te satures y ya andes flotando y nada puedas aplicar. Así es. Yo creo que bastaría, y esa es como la palabra clave, aplicar, bastaría con que apliquemos una sola cosa. Entonces, de todo lo que has leído en estos días, o hoy, o la última media hora, o el último minuto, ¿qué es lo que vas a llevar a la práctica? Por ejemplo, podrías llevar algo a la práctica que sea, voy a bendecir al que esté enfrente. Nada más. Y todo el día, lo sientas o no lo sientas, te bendigo, hermano, te bendigo, hermano, te bendigo, hermano. Va en un momento en el que hayas limpiado hacia adentro, curiosamente, solo de haber dicho eso. Pero una cosa a la vez. Eso está muy atractivo. Solo una cosa a la vez. Y sin decirlo en voz alta, ¿verdad? No, lo puedes decir. Igual y te van a tomar como un profeta o como un angelista, ¿no? Sí, muy maumetano. Ay, ahora se le pasa bendiciendo. Pues te bendigo, aunque me juzgues, te bendigo, ¿sabes? Y también, sí, me bendigo. Porque muchas veces somos súper fuertes con nosotros. Entonces, sí, me veo en el espejo, te bendigo, arrugas. Pero te digo una cosa, lo que decía Marta a mí me dejó pensando durísimo, se me viene un flashback terrible. Porque sí hay gente que se da de muy iluminada. Sí. Y a la hora de la convivencia cotidiana, te da hasta miedo. O sea, de que dices, ¡ah! Claro, porque, mira, muchas personas que andan en este tema de la espiritualidad, ¿qué pasa? Se meten un ego espiritualizado. Entonces, creen que saben. Pero el maestro no se hace con la teoría, se hace con la práctica. El verdadero maestro no tiene que estar diciéndole a todos, yo soy maestro y sé todo esto. No, el verdadero maestro se para ahí y no tiene que decir nada. La gente dice, ¡guau! Ese cuate está en paz. ¿No? Y se siente, ¡guau! Ese cuate está alegre. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Y la energía del maestro jala al alumno. No es que con mis palabras te voy a convencer para que me sigas y tomes toda mi serie de cursos. No, la energía hace algo y dices, ¡ah! Aquí hay empatía con el maestro, ¿no? Porque puede haber empatía con la que dice el maestro y no hay una empatía energética. Y ahí es cuando dices, ¡hazle caso a tu intuición! Si la intuición no se está acercando es por algo, es porque algo en el maestro no está siendo congruente. Y al maestro no me refiero a alguien que se dedique a dar cursos. El maestro somos todos en realidad, ¿sabes? Somos todos. Entonces, llevar una sola cosa a la práctica al día. Porque es una saturación. Podríamos decir, hoy voy a tratar de no juzgar a las personas. Hoy voy a tratar de perdonar solo a mi mamá, o solo a mi papá, o solo a mi hermano, o solo al vecino, o solo a mi exnovia, o solo a mi expareja. ¿Me voy a enfocar? O, por ejemplo, hoy me voy a dedicar a encontrar qué es lo que causa culpa en mí. Eso está bueno. Claro, y les aseguro que si se encierran van a salir una serie de cosas. Pero, por ejemplo, Alfonso, ¿hay un espiritulómetro? O sea, no sé, como para medir cuál es la espiritualidad que te conviene para aplicarla adecuadamente. Yo creo que cada uno tiene su propio camino y cada uno encuentra su propio camino. Tal vez a algunos les llama mucho la atención budista y se meten por ese lado, o por la meditación, y a otros les gusta el curso de milagros, y a otros los ángeles, y a otros dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Porque hay gente que no se mete a espiritualidad o a temas de espiritualidad y resulta que son sumamente espirituales en su vida. Sí, claro. Y son sumamente congruentes. Entonces, no por saber de algo, teóricamente, quiere decir que en realidad estés siendo congruente con eso. Ahora, regresando al tema del ego espiritualizado, cuando uno está en ego espiritualizado, no puede ver. Uno cree que está en lo correcto y que dice, sí, yo sé esto y todo está mal. Y entonces, ahí es una capa que es muy sutil, pero a la vez muy dura, de darse cuenta a la persona, que está en ego espiritualizado, y suelen ser personas que controlan, quieren controlar todas las variables, quieren dirigir a todos, quieren estar por encima de los demás, y entonces hacen menos a los demás. Cuando creen que en realidad le están enseñando, no, no le están enseñando, estás haciendo menos. Entonces, por ejemplo, una gran práctica sería la compasión, ser compasivo con tu hermano, ser compasivo con el de enfrente, no ser tan estricto, por ejemplo. Entonces, hoy, la práctica de hoy, voy a fluir. Voy a fluir con el tráfico, que había bastante... Como los niños chicos, hoy no voy a decir mentiras. Exacto. Hoy no voy a... Solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy no te voy a decir más palabras. Hoy no voy a... Exacto. Ponerte tu estrellita por un arco. Hoy no voy a... Así es. Ah, bueno. Así es. Y sobre todo, este, serlo de a de veras, porque es muy fácil ser iluminado en las redes sociales. Ah, claro. ¿Qué tal? Y en la práctica no concuerda, no checa, ¿no? Entonces, ahí yo les diría, si con el maestro que lleguen, el que sea, déjense llevar por su intuición, hay algo que vibra o que no vibra, eso es lo que deben dejarse llevar por eso. No por la mente, sí, porque la mente puede darte muchos argumentos el maestro, decir, sí, tiene mucho conocimiento. Lo que va a hacer que tú cambies es también la energía del maestro. La energía, claro. Entonces, ¿con qué maestro te estás identificando? Y déjate llevar con ese maestro. Eso está muy bien. Gracias, querido. Muy bien, con mucho gusto. Ahí los espero en tiempo de despertar. Oye, está padre ese tema, ¿eh? La verdad, sí, está de clavarse. Oye, pero ¿sabe qué? Tenemos que irnos a algo un poco más superfluo, con espiritualidad o sin ella. Usted se podría quedar pelón. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.